¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy como cada miércoles, aunque supongo que lo voy a subir el jueves, vamos a jugar la pelea de taberna de la semana. Esta semana ha tocado enfrentamiento en Montaña Roca Negra. Que dicen, los dos jefes épicos de Montaña Roca Negra van a sellar su disputa de una vez por todas, con tu ayuda, ¿vale? Sería el enfrentamiento entre Ragnaros y Nefarian. Así que nada, vamos a ver qué tal va esta pelea de taberna. A ver qué héroe nos toca. Vale, nos ha tocado Nefarian. Y a lo ponente le ha tocado Ragnaros. Creo que empezamos ya con 5 o 6 de maná. No sé si... Bueno, esto no puede ser de ayuda, pero creo que de momento me lo voy a quitar. Vamos a dejarnos el consorte. Vale. Vamos a ir con esto. A ver si en el siguiente turno puedo tirar aquí el abrir las puertas, que en ambos el tablero con Kriato 2. La cosa es que supongo que el tablero tendrá hechizo. Vale. A ver qué más nos puede tirar. Vale. Y bueno, ya sabemos, cuando rompa el arma nos va a poder meter 8 de daño. Así que habrá que intentar matarlo cuanto antes. Supongo que esto va a usarlo para ir tradeando. Vale. Vale. Vamos a hacerlo así. Supongo que va a seguir tradeando. Ahora supongo que magia salvaje, poder de héroe, añade un hechizo aleatorio de cualquier clase a tu mano y cuesta cero cristales. Vale. De aquí podemos sacar algo bastante interesante. De alguna forma, el que haya sacado aquí los cachorros, realmente nos va a tener toda la partida. No sé si es que lo silencio de alguna forma, pero vamos. No va a poder ir sacando. Eso ahí. Oigo los latidos de tu corazón. Vale. Vale. Vamos a dejarlo así. Vale. Pues se rinde. Perfecto. Vamos a ver si logramos jugar una partida con Ragnaros. Vale. Nos ha tocado Ragnaros. Perfecto. Y así lo probamos. No sé cuál realmente está más roto. No, tampoco mucho tiempo verlo. Esto puede estar bien. Voy a dejar todo. Realmente no sé si debería haberme quitado esto. Pero realmente esto y esto no está mal. Y el fogonazo tampoco. Voy a intentar, ya os digo. Ah, no. Realmente nosotros empezamos con... No me había dado cuenta. Vamos a dejarlo así. Uh, esto no puede ser de ayuda. En el momento yo creo que... Que podamos romper el arma de los tíos. Obviamente este hombre no nos va a poder estar tan fácil. Pues es que pegue con esto aquí. A ver, mi idea es intentar tirar esto aquí. Y pegar con esto aquí. Pero no creo que no lo ponga tan fácil. Yo supongo pegar con esto aquí. No, no. Vale. Vale. Vale, esto no lo voy a poder sacar en el siguiente turno. Voy a poder tirar varias cosas. Tiraremos supongo que esto, esto y esto. Esto me lo quiero guardar un poco más tarde. La cosa es que le está dando hechizos, ya os digo. Cualquier hechizo por cero de los cristales. Y ese es un problema. Y ese es un problema. Y la cabeza. Tenemos esto, tenemos a Lucifron. Y esto me interesa también sacarlo cuanto antes, los cachorros. Lo que no me había acordado es que él empezaba con más... Wow, vale. Vale. Vamos a ir a la cabeza. Espero que no tenga ningún rugido ni nada así, porque si no ya... Esto puede estar bastante bien, pero de momento... Vale, vale. Vale. Vale, pues esto al parecer no ha leído que al final de cada turno invoca todos los cachorros que hayan muerto. Pero bueno, pero bueno, a mí me hace un pavor si lo hace así. Se está quedando sin carta este hombre, pero nos va a poder hacer mucho daño en el siguiente turno. Eh, a ver, eh... Prueba las llamas de su fútbol. Vamos a dejarlo así. Tiene tres cartas, bueno, más el hechizo que va a poder sacar. Yo voy a intentar sacar a cuanto antes el alto justiciero. Vale. Vale. Esto, el Taburisan, no va a ir bajando el coste de las cartas. No estaría mal. Lo único que también ya os digo, me gustaría ir... Que se vaya comiendo el daño. Bueno, vamos a matar así. Y supongo que va a tradear el 5-5. Vaya bolido, vamos a ver. Vamos a dejarlo así. Esto no puede sacar cosillas interesantes. La cosa es que, ya os digo, me da miedo de que esté sacando miroplosiones por cero de mana. Pero no lo quiero sacar al momento para que me la va a dar. Vaya. No está mal. No está mal. Um... viene la cabeza si nos tira algo chungo tenemos aquí la camorra en el caso de que no nos limpiase esto pero yo tengo que intentar matarlo ya con todo antes vale 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 me voy a dejar ya a ver que hace está ahí de vida vale déjame paz vale 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 yo no me puedo matar me da miedo por los vestidos que tenga aquí va cabeza ahora nos podrá hacer 18 daño vale nos va a limpiar ahí espérate que se puede hacer daño pues nos tiene que poner ahí un empirro secuencia de arranque de arcanotron completada vale vale era bloque de hielo revolverón ya se lo hemos quitado vale 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 uh que buena aquí listo normalmente limpiamos ahora está dos está dos es que realmente ya con no hacer nada que esto sobreviva pasamos turno ya está pero como que no me mate esto no se cure vale eso da igual no atacamos no hacemos nada vale ciertamente por mucho chido que nos ponga aquí muy bien nada bueno dejamos y atacamos y nada pues esta sería la pelea de taberna jugada con los dos héroes tanto con nefarian como con ragnaros vamos a abrir el sobre y voy a abrir también unos sobres que tengo ahí que han ido dando esta semana pasada creo que yo siempre los voy guardando vamos a empezar por el clásico vale nada interesante por aquí vale una épica madre mía vamos con esto una legendaria vaya bueno por lo menos legendaria no me espero a una legendaria para nada así que por lo menos una épica y vamos a abrir este sobre y con esto terminaríamos el vídeo la verdad es que en esta pelea de taberna ya os digo es de las más por lo menos a mi es de las que más me gusta así que nada aquí vamos a dejar el vídeo espero que os haya gustado darle like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone hasta luego adiós 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 Gracias.